Música Vamos a hacer una canción que le están pidiendo por ahí, claro que sí No venimos a tocar lo que nosotros veamos, sino lo que la gente está pidiendo esta noche, señores Música Eso me quiero meter con la vacanza que dice Primero, mi herida, mi herida Arriba, mi herida, mi herida Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!